Llegó el invierno Si por el invierno no es posible dragar, te tenemos la solución No hay necesidad de meterse al río, puedes trabajar echándole el material por la tolva En diferentes formas, con la pala, con el costal O también puedes dragar en quebradas o en orillas de ríos Gracias a que el sistema de succión draga casi en seco Y como si fuera poco, también puedes usar el sistema de chorreo o monitoreo O también llamado lavado de morro Por todo lo anterior, con la draga cajón puedes trabajar tanto en invierno como en verano